¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro programa de noticias asombrosas. ¿Qué tal si nos vamos a pasar un frío día en la Antártida? Allí nos lleva nuestra primera noticia asombrosa y es que si nos vamos al año 1911 una expedición británica iba a la Antártida a la aventura cuando de repente se toparon con un glaciar que derramaba una sustancia roja en un lago congelado. Ese lugar pasó a ser un lugar muy conocido desde aquella. Son las cataratas de sangre, un fenómeno que estuvo sumido en el misterio durante mucho tiempo, hasta ahora. Después de más de un siglo de investigación, científicos estadounidenses lograron identificar la causa de este esquivo fenómeno. ¿Cómo lo consiguieron? Pues yendo al lugar y analizando las muestras de esa agua roja. Fue en ese momento cuando vieron pequeñas nanoesferas de hierro. Estas partículas provenientes de microbios antiguos son mucho más pequeñas que los glóbulos rojos humanos. Junto con el hierro también contienen silicio, calcio, aluminio y sodio. Y esta combinación única es la que da ese color rojo a esa agua del glaciar. Pero no da ese color rojo porque sí, lo da cuando entra en contacto con el calor, la luz solar y el oxígeno. Estos hallazgos nos indican también que quizás los rovers Curiosity y Perseverance de la NASA pueden no ser suficientes para detectar todas las formas de vida presentes debajo de capas de hielo. Esto nos lleva a una hipótesis que nos dice que no hemos detectado vida en Marte debido a las limitaciones tecnológicas. Y esa hipótesis encuentra respaldo en este estudio científico que, bueno, examina las cataratas de sangre de la Antártida. Bien, para estudiar adecuadamente materiales a nivel nanoscópico y buscar evidencia de vida, tiene que forzosamente ser necesario traer muestras de regreso a la Tierra. Ya que conectar un microscopio electrónico a un rover en Marte en la actualidad no es factible. Pero bueno, nos vamos a ir de la Antártida a los confines de nuestro sistema solar. Y nos vamos a viajar también un poco más atrás en el tiempo. En concreto al año 1906. Ese año hubo una búsqueda tremenda para encontrar un hipotético planeta X en las zonas más alejadas de nuestro sistema solar. Tuvieron que pasar bastantes años cuando se descubría Plutón. Pero claro, Plutón era demasiado pequeño para alterar las órbitas de los planetas que estaban cerca. Por eso pues creyeron que Plutón no era el responsable de esas posibles alteraciones. Seguía la búsqueda del planeta X y tanto que siguió. Siguió hasta nuestros días. Ya en nuestros días sabemos por complejas simulaciones de que el planeta X debe existir, aunque no somos capaces aún de detectarlo y confirmarlo. Ahora un nuevo estudio sugiere que podrían existir planetas del tamaño de Neptuno en la nube de Oort. Una vasta región de objetos helados más allá de los límites del sistema solar. Según los investigadores hay una pequeña posibilidad de que un planeta rebelde de otro sistema solar pues haya sido capturado por la gravedad del sol y pues que se encuentre en la conocida nube de Oort. Recordemos, esa nube de objetos que se encuentra mucho más alejada que lo que es el cinturón de Kuiper. Es decir, sería muchísimo, muchísimo más alejada que Plutón. Yo me pregunto, ¿será el planeta X realmente un planeta como Urano y como Neptuno? Espero que se confirme pronto. Y ahora fijaos en esto porque tenemos un nuevo récord increíble que añadir a los libros de ciencia. Un récord que se logró en la fosa de Izu Ogashawara en Japón. Y es que allí viene una especie desconocida de enorme pez caracol a una profundidad nunca vista antes para un pez. Esta expedición llevada a cabo por científicos de Minderu University y la Tokyo University of Marine Science and Technology tenía como objetivo explorar las fosas marinas de Japón, incluyendo las de Izu Ogashawara, Izu Ryukyu y las Marianas. Todo como parte de un estudio de una década sobre las poblaciones de peces más profundos del mundo. Y así es como, usando sumergibles no tripulados, pues los investigadores desplegaron cámaras con cebos en las fosas más profundas y lograron obtener imágenes de estas fascinantes criaturas. El pez estaba a más de 8 kilómetros bajo el agua, estableciendo un nuevo récord para el pez más profundo filmado y capturado. La especie desconocida de pez caracol perteneciente al género Pseudoliparis fue filmada exactamente a una profundidad de 8.336 metros. Y lo cierto es que se vieron más peces de ese tipo a esa profundidad. El descubrimiento resalta la increíble diversidad de vida en las profundidades oceánicas y subraya la importancia de continuar explorando y estudiando este entorno tan remoto y fascinante. Estos hallazgos también respaldan una teoría previa de que la profundidad a la que pueden sobrevivir los peces está relacionada con la temperatura del agua. Y es que cuanto más temperatura tiene la superficie del agua, más abajo bajan los peces, algo que se sospechaba, pero que ahora se acaba de confirmar. Y vamos ahora con noticias asombrosas breves. Descubren que el sueño de los pulpos es similar al de los humanos. Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa y la Universidad de Washington descubrieron que el sueño de los pulpos es similar al de los humanos. Los pulpos pasan por dos fases del sueño, una tranquila y otra activa, similar a la fase Rapid Eye Movement o REM que tenemos los humanos. Durante el sueño activo, su actividad cerebral y patrón cutáneo son similares a cuando están despiertos. Este estudio revela similitudes en el comportamiento del sueño entre pulpos y humanos, ofreciendo datos interesantes sobre el origen y la función del sueño. Y hablando de sueños, es un sueño poder ir a Marte. Pero es curioso porque en Marte se encuentran muchas cosas raras. Por ejemplo, el rover Perseverance acaba de encontrar una roca con forma de dona allí. La última imagen capturada por el rover Perseverance de la NASA en Marte muestra una roca en forma de dona con un agujero en el centro. Mientras los expertos creen que podría ser un meteorito, en Twitter se ha propuesto ideas como un inodoro extraterrestre o un huevo. Sin embargo, la explicación más probable es que sea un meteorito. Y hablando de vida antigua, avistan un reptil que se creía extinto. Mide 15 centímetros de largo y se creía extinto. Ha sido visto en Australia. Esa especie que alguna vez estuvo ampliamente extendida en los pastizales al oeste de Melbourne, ha sufrido una disminución en su número debido a la pérdida del hábitat y la depredación. La ministra de medio ambiente de Victoria anunció el hallazgo de una población sobreviviente, cuya ubicación obviamente se mantiene en secreto. Se ha confirmado que se planea establecer un plan de conservación para garantizar la supervivencia de la especie. Y vamos ahora con los próximos fenómenos astronómicos interesantes. Y es que tenemos el 11 de julio una conjunción de la luna y Júpiter. Ese mismo día y el día 12 tenemos el Manhattan Hens, que recordemos que es cuando el atardecer se alinea con las calles de Manhattan. Y el próximo día, el día 13 de julio, tenemos una preciosa conjunción de la luna con las hermosas Pleiades. Nada más por hoy, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.